Oregón Televisión presenta... ¡Adivina quién viene esta noche! Cariño, siento ser pesado, pero creo que deberías haber avisado a tus padres de que íbamos a cenar. No te preocupes, yo sé lo que me hago. Así será como una sorpresa. ¿Será más divertido? Desde luego. Solo hace diez días que nos conocemos. ¿Y vamos a casarnos? Sí. No sé, Joana, ¿cómo se lo tomarán? Pero, mi amor, eres una persona maravillosa. Con tus tres carreras... Cuatro, cuatro. Eso, tus cuatro carreras. Eres tan amable, tan atento, tan guapo, tan deportista. Yo estoy loca por ti. Y yo por ti, amor mío. Quiero causarles muy buena impresión. Eso es muy importante para mí. Pero, mi amor, cuando yo le diga a mi madre que colaboras con cinco ONGs... Seis, seis. Eso, con seis ONGs. Se va a enamorar de ti al primer momento. Ella es una mujer muy comprometida. Bueno, 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 bueno. Y cuando sepa que eres neurocirujano, ella, que se automedica, ahora va a poder conseguir recetas gratis. Y mi padre, cuando se entere de que has sido campeón de saltos de esquí siete años consecutivos... Ocho, ocho. Bueno, él fue una vez a la nieve y vino entusiasmado. Les vas a encantar. Igual tienes razón, Johanna. Creo que les voy a caer bien. Estoy deseando que las conozcas. Bueno, y conocer yo también a tu familia. Oye, como estamos todos en Huesca, podríamos quedar mañana. Eh, no. Bueno, mis padres no están en Huesca. De hecho, no somos ninguno de Huesca. Yo soy de Zaragoza. ¿No te lo había dicho? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eres de Zaragoza? Sí. O sea, no, no me lo habías dicho. Quiero decir que me has contado muy pocas cosas de ti, pero... ¿Eres de Zaragoza? Claro, Johanna, cariño. No supondrá ningún problema, ¿verdad? No, no, no. Ningún problema. ¡Johanna! ¡Cielo! ¡Qué alegría verte! ¡Má! ¡Johanna está aquí! ¡Johanna! ¡Pero cuánto te hemos echado de menos! ¡Pasa, cariño! ¡Johanna! Eh, papá, mamá, este es John, mi prometido.